Mi nombre es Teodoro Rodríguez, realmente yo tengo un taller de planta eléctrica y bomba de agua que reparo y vendo a la vez. Hace cinco años realmente yo no tenía las puertas, yo iba a tocar todas las puertas financieras y en ninguna puerta me las abrían. Sin embargo yo fui al banco de reservas buscando una esperanza y una ejecutiva, la que hoy es mi ejecutiva, me orientó, va a ser este taller, el taller Preserva. Lo que yo no quiero decir no es grabado, es de sentimiento, es de corazón porque realmente yo soy libre. Eso es lo que yo más quiero impactar, no es porque yo quiero que salga una grabación, no es que yo quiero que salga algo, yo lo que realmente quiero es que entiendan de qué se puede. Porque fue por todas las prácticas que realmente este taller me enseñó y no tan solo el taller sino la institución que me pudo abrir las puertas.